Fenascole e Insor, queremos invitarlos a ustedes a que nos sigan en el webinar Retos, perspectivas y contextos de la formación de intérpretes y traductores sordos en el país Para ello se ha organizado la participación de invitados internacionales y nacionales ¿Quieren saber quiénes son? Aquí están ¡Wow! ¿Ven? Son expertos que nos contarán sobre el contexto de su país en los procesos de formación de intérpretes y traductores sordos en las universidades Accediendo a los mismos programas de los intérpretes oyentes Por ello queremos hablar sobre este tema Será el viernes 27 de noviembre de 4 a 6 de la tarde Los esperamos a todos siguiendo esta transmisión de Facebook Live ¡Gracias! 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 ¡Gracias!